Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Bienvenidos a Oum Pues nada, adiós compañeros, eh Gracias por esperarme a que yo empiece la partida Porque nada, se me ha quedado esto más pillado Que todo Pero a mi, bueno, pues nada, aquí estamos Jejeje Tal cual ya Se me ha quedado pilladísimo Bueno chavales, lo dicho Estamos en un baloncesto Hace tiempo que no jugábamos uno y me voy a quedar Sin coches, ¿verdad? Justo lo que yo quería, amigos Justito además lo que yo quería, eh Es que quería que pasara justamente esto Quedarme sin coches, que guapo Me encanta este juego Vale, voy a pitarle a algún compi a ver si me deja el coche ¡Amigo! No, 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 va a ser que no, ¿no? Va a ser que no, amigos ¿Por qué no aparecen más coches, tío? Es la pregunta Tienen que explotar, no, entregarse, claro Tienen que entregar los coches ¡Hala! ¡Hala! Bueno, pues nada Me han metido un tajazo Me han cortado cual jamón Vale, hay un coche, hay un coche, hay un coche, hay un coche Cago en tu padre, Ignacio, hijo ¡Ahí, Ignacio! ¡Madre mía, Ignacio! No nos estamos entendiendo, ¿eh? Es que vamos a... Es que si nos perdemos una oportunidad de meter un tiro, ¿sabes? Si vamos los dos en un coche Al final el coche cuenta como uno, un punto, ¿sabes? Voy a aprovechar y pillar otro coche Vale, chavales Vamos a probar este baloncesto Verás tú, madre mía, madre mía Cómo me está petando todo el juego Dios mío, voy súper petado Ah, me he tirado un poquillo mal, ¿verdad? ¡Hala, hala, hala! Pues sí que es verdad que a lo mejor es un pedazo de tiro Pues sí Efectible y wonder, amigos Es un pedazo de tiro Sí Vale, perfecto, ¿eh? Lo que pasa es que aquí estoy escuchando como tiros Yo he entregado el punto, o sea ¡Hala, hala, hala! Que hay mujeres que te matan Yo, de verdad, no tengo palabras ahora mismo para describir lo que siento Hay mujeres que te revientan la cabeza Porque, hombre, si te reventaran otra cosa... Perdón Pero, hombre, es que sí me va la huella, chavales Tío, no, no, que no hay coches, tío No hay... ¡Ay! No hay coches, loco No hay coches, loco ¿Qué pasa aquí? Que no hay coches Chavales, vale, ahí al fondo hay un coche Hay al fondo hay un coche Hay al fondo hay un coche Lo sé, lo sé Lo estoy viendo, lo estoy viendo Ahí al fondo hay un coche, chavales Ah, no, no es que haya un coche aquí al fondo No, no, no Está ahí dentro Lo que pasa es que el coche No lo hemos conseguido entregar Porque hay peñas que nos disparan O sea, tócate el cojón ¿Sabes? Tócate el cojón Loco, pues... A ver qué pasa aquí, ¿no? ¡Amigo! ¡Gracias, loco! ¡Eres buena gente, loco! ¡Eres buena gente! ¡Que tú sepas, loco! ¡Eres buena gente, loco! Pero súbete, súbete conmigo ¡Súbete conmigo! ¡Este! ¡Este, bro! ¡Hasta aquí! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! Vale, chavales, bien A ver si consigo meter ahora el coche El suscriptor ha hecho buena gente Nos ha dejado el carrito ¡Tío, qué monos coches! Yo no entiendo por qué No reaparecen coches para todo el mundo O sea, no lo entiendo No tiene sentido, en verdad Así te pones a pensarlo No tiene ningún tipo de sentido Vale, creo que el tiro es Perfecto, o sea... Sí, 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 sí Vale, creo que hay un coche aquí dentro Efectivamente es este Es este, tío Es este Lo vamos a tirar para abajo Amigo, que esto es un punto gratis Que esto es un punto gratis, loco Móntate tú en ese coche No, 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 ahí está Ahí está, vale, me vale, me vale, me vale Claro, es que si pillamos ese coche Es un punto gratis, chavales Perfecto, 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 eh Nos ponemos Loco, pero no, 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 no Está bien entregado ese coche, eh, loco Porque no... Mátame, mátame Si en verdad es lo que quiero Me cago en tu padre Que no me matas, eh Hacemos así Loco, quiero morir Quiero morir y no puedo, tío Me cago en tu padre Pero no los mates No los mates, hijo Ahora cómo nos matamos Otro, rápido, rápido Otro, otro Rápido No me puedo quemar No me puedo quemar, chavales Y no puedo hacerme nada Yo me cago en todo, eh Un poquito mal hecho Sí que está Lo que viene siendo el modo Nos acaban de ganar, ¿verdad? Pa' casa Encima Es que me cago en todo No me he podido matar, tío Hay que pillar los cócteles monotov al principio Tipo, matarnos Bueno, chavales Pues... 1-0 para ellos Por un punto, tío Nos acaban de ganar por un punto, tío Por un punto, eh Estamos hablando de que nos han ganado por un punto Me cago en todo Bueno Chavales, estrategia A ver si ahora no se me ha pillado Conseguimos pillar un coche rápidamente Y meter los puntos, tío Por Dios Es que es fácil, tío Yo los dos coches que he pillado los he metido El tío Yo no, tío ¿Por qué mis compis no los metes? Quiero llorar No, en serio Yo creo que ahora no se nos va a quedar pillado Así que... Concentrémonos Visualicemos el objetivo Y ganemos Oye, está súper guay Como un... Un... Un texto de baloncesto, eh Un campo de baloncesto, tío Es una cancha Me flipo Oye, qué guay el casco de ese hombre, tío Venga, va Voy a pillar todos los cócteles monotov que puedo Tal cual Hostia, a lo mejor quizás debería haberle dejado alguno a mis compis, ¿no? Así que... Sí que lo mejor ¡Me abajo! Te bajas tú Para bajito que te bajas tú, máquina Vale, buenísimo, buenísimo Venga, 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 venga No sé si vamos a llegar No, nos vamos a quedar cortos, creo yo, eh Encima hay pelotas aquí Digo, a ver si me impulso en una pelota A ver qué va Sabía que me iba a quedar corto porque no he pillado la carrilla que siempre estoy pillando Vale, muy buena la técnica esa de sacar a este hombre del coche, eh Ha sido realmente buena, amigos Vale, va, eh Va Girito por aquí No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Ah, repetimos Repetimos, amigos Paso de... Nos van a ganar, tío Es que nos van a ganar, es que nos van a ganar, tío Es que nos van a ganar, tío De verdad Nos van a winnear Yo tendría que haber metido ya un punto Me cago en mi pare Lo, 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 lo Bien Gira, 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 gira Cuidado, cuidado Vale, 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 vale Han metido ya ellos Dos puntitos Ah, bueno Dos puntos que han metido ya, eh Dos puntos que han metido ya, chavales Yo me cago Vale, pero aquí vamos nosotros dos Vale, loco Perfecto Mátame, mátame Ahí está Vale Hemos entregado Espero, vamos Porque como daña Vale, sí Ese creo que también era amigo Sí, era amigo, amigos Era amigo Genial Genial, genial Vale, hay coches allí, hay coches allí Hay bastantes coches allí, eh Si le damos rápido pillamos, eh Aquí hay uno Pero vamos a pillar el del fondo Vamos a pillar este del fondo Mira, hay dos aquí Hay dos aquí Hay dos aquí Este para mí Vale, no sé si nos va a dar tiempo A pillar la carrilla que necesitamos Vale, los del otro equipo se han quedado sin coche Ojo que remontamos Ojo que vamos ganando Tengo coche Creo que llego, eh Ojo que no Qué mal Se me ha ido un poco para la derecha Holy shit Igualmente, sí Yo creo que así que habría llegado Realmente, pero bueno Vale, hay un compi ahí dentro Por Dios No, 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 no Hay dos del otro equipo ahí No, están saltando tres más Ay, Dios Le faltan dos puntos por entregar Chavales, creo que perdemos, eh Creo que perdemos la partida, tío Creo que literalmente No me lo puedo creer No falta un punto Y encima me he chocado No me lo puedo creer ¡Dime que sí! ¡No! Hemos perdido y me que hemos ganado Chavales, por favor No me lo puedo creer ¿Sabéis lo que ha pasado, tío? ¿Sabéis lo que ha pasado? Nos hemos quedado a un punto de ganar Y ellos han metido dos puntos del tirón Y nos han ganado, tío Por un punto, tío No, no, no No, no Otra ronda O sea Quiero, quiero ganar una ronda O sea, quiero ganar una ronda Sí o sí Bueno, chavales Vamos a por la partidita definitiva Eh, sí que es verdad Que no voy a coger cócteles molotov ahora Porque no hacen falta O sea, realmente Nos matan las mujeres a calle dentro Que se dedican a meter tiracos Así que perfecto Hasta luego, bro Hijo, es que no siempre que os montéis conmigo A ver, yo sé que A ver, a ver Os gusta montarse conmigo Porque si salís en el vídeo No sé qué Me cago en tu padre, la verdad Pero no sale rentable O sea, tenéis que pelear por un coche Me cago en mi vida, eh Vale, a ver Vamos, hay que ganar esto, chavales Ronda definitiva Por Dios Por Dios Hay que ganar esto ¿Cómo se llama? Madre mía Encima hay pelotas aquí en medio Que nos van a joder el tiro Vale, no creo que llego, eh Sí, 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 sí Vale, vale ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué tapón le ha hecho! ¡Qué tapón le ha hecho el supli... ¿Habéis visto eso, tío? O sea, ¿habéis visto eso, tío? Ha sido realmente brutal, eh O sea El tío ha metido canasta Pero ha empujado al mismo tiempo A otro de otro equipo Para que no la metiera O sea, brutal A ver, que obviamente No la habrá hecho a conciencia, ¿no? Porque habría sido de suerte Pero bueno, ha sido brutal ¿Habéis visto las mujeres Que ahora estaban como subidas así, tío? Antes eso no era así, eh Ah, mierda Han pillado ya ese coche Antes estaban... Ese coche sí que es mío, eh Ese coche sí que es mío 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 Vale, pues voy a por este, pues voy a por este Pues voy a por este, pues voy a por este Si llegase un enemigo El que fuera por ese coche Habría ido por él Pero como era un amigo Pues se lo dejo a él Y pillo yo este Me encanta montarme por la puerta Que no es Me fascina, me encanta Venga, va, chavales Va, por Dios No, que ya nos van ganando de paliza No me lo puedo creer Vamos a perder otra ronda De verdad, tío De verdad De verdad me lo estás diciendo, tío De verdad me estás diciendo que Vale, vale, vamos a empate Por Dios, tengo que meter esta canasta Como sea, tío Creo que es buena, eh Creo que es buena Sí, 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 es buena, es buena, es buena Es buena Pero es que aquí hay más gente, tío Vale Vale, vale, vale Nos falta un punto para ganar, eh Nos falta un punto para ganar, chavales No sé qué va a pasar, eh No sé qué va a... Vale, vale Ha entrado, ha entrado un compi Esto ha ganado, eh Esto ha ganado Ha entrado un compi, ha entrado un compi Yo lo he visto, yo lo he visto Yo lo he visto, chavales A rezar A rezar A rezar No, 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 no Cuidado, loco Chavales, creo que hemos ganado No, uno a uno Quien meta gana Pero es que lo vamos a meter nosotros Bueno, yo voy a seguir jugando Como si no faltara O sea, yo qué sé Tío, han entrado dos compañeros ahí ¿Cómo cojones no han puntuado ya ninguno, tío? Está entrando un enemigo, tío Vale, chavales Chavales, voy a hacer el punto definitivo Sí, voy a hacer el punto definitivo Sí, en efecto En efecto En efecto, chavales Papirani es el punto definitivo Para ganar la parte de esta Minus mal Que no me he puesto a hacer tontería Y he seguido Centrado, tío Minus mal Porque al final mi compañero Yo lo había visto entrar No ha entrado No sé qué ha hecho Buah, chavales Vamos Hemos ganado en el último momento En el último punto En fin Espero que os haya encantado el vídeo Dejad muchos likes Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos Os quiero mucho Código de Anistra Por ahí, la tienda de por ahí Ativad la campanita Todos para no perder ningún vídeo Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós